ISEMIM de Texcoco, venimos a solicitar la afiliación de mi hija, que tiene desgraciadamente problemas neuropsiquiátricos, para que sea atendida por el ISEMIM, instituto en el que estoy cotizando desde hace 36 años. Quiero decirles que me acaban amablemente de explicar el procedimiento, tenemos los documentos necesarios, pero me afirman que para que pueda recibir atención, ella tiene una constancia de discapacidad, para que pueda recibir atención, además de cumplir con estos requisitos, volver a hacer cita, debemos esperar una visita domiciliaria, lo cual es pertinente, pero tenemos que esperar un año para que nos den respuesta. En tanto, se queda sin derecho a servicio médico. Desde este lugar, hago un llamado a la gobernadora, a la maestra, nuestra colega, Delfina Gómez, para que ponga atención en este procedimiento. La crisis por la que pasa el ISEMIM, está reflejando en este momento, esto que ocurre con mi hija. ¿Cuántas personas no habrá en esta misma condición? Un año para que pueda recibir atención. Por fortuna, me están atendiendo amablemente, no tengo queja contra el personal, pero sí contra la política que está implementando el ISEMIM. ¿Qué va a pasar con mi hija cuando tenga algún daño, mientras se va a deteriorar su salud? Hago responsable al ISEMIM, al titular del ISEMIM y a la gobernadora de lo que pueda pasarle a mi hija, porque están discriminándole, porque están negándole la atención al aplazar con su política administrativa la atención a mi hija. Los hago responsables. Amigos, amigas, compañeros, por favor, ayúdenme a difundir este mensaje. Se los voy a agradecer. Hasta pronto. Amigos, amigas.